bueno tenemos aquí en puerto vanú los expertos heladeros diríamos los seis cream chef de puerto vanús aquí le ven sé que nos van a recomendar unos helados porque ellos tienen un gran paladar tiene la más sensibilidad en lo que es definir lo que es un rico helado y se aproxima san valentín no sé ellos que siempre está enamorado de lo rico de lo dulce ellos no van a hacer las recomendaciones de este día desde aquí de puerto vanú y ellos se van a presentar ellos mismos tu nombre es sacundo y juliana bueno vosotros os gustan los helados no es algo para vosotros imprescindible en un postre no en una fiesta en algo importante para vosotros un helado en lo que pone el broche de oro diríamos no sí pues sería para vosotros el helado perfecto el de oreo a ver cuéntame qué llevaría ese helado pues llevaría oreo imprescindiblemente sí pero iría acompañado con más cosas nata o alguna fruta iría acompañado de más cosas sí con con nata en una fruta le añadiría chocolate más chocolate y fresa sirope de de fresa sirope de chocolate sirope de de caramelo alguna cosa que está haciendo dulce si de fresa sirope de fresa para ti es perfecto no y para facundo cuál sería el helado perfecto el de chocolate el chocolate es bueno para reactivarlo cuando estamos muy cansado muy cansado muy cansado muy cansado que es lo que nos reactiva un poquito de chocolate y eso es imprescindible a mí me encanta en facundo también me encanta el chocolate y en lo que es la tarta cuál es tu dulce preferido el de oreo el de oreo y para ti me imagino que también si que es la misma línea no si bueno y por ejemplo si tendríamos que preparar ahora que os parece si me preparáis una copa una copa de helado para el día de san valentín para el día de los enamorados de estas copas que tú dices esta copa te enamora te enamora te enamora si no está enamorado de uno mismo no cuánto me quiero me quiero mucho me preparo una copa de helado que le vamos a poner a ver decirme los dos cada uno ah eso está bien y para ti el helado de frambuesa el helado de frambuesa un ingrediente para una copa de helado chocolate otro ingrediente fresa frambuesa chocolate fresa algún ingrediente más banana 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 me encanta la banana algún ingrediente más kiwi yo creo que con eso tenemos suficiente no un poquito de nata un poquito de sirope y aquí nos sentamos a degustar un exquisito helado viendo los barcos de Puerto Banús aquí que te parece nos tomamos una copita de helado ahora ya si perfecto nos tomamos la copita de helado si pues nos la tomamos venga chicos lo ha hecho fenomenal vamos por el helado que me encanta y vamos a ver con esta con esta me con esta en la Bueno, la verdad es que si hablamos de la Costa del Sol, es un referente Puerto Banu. En Puerto Banu tenemos mucho referente en lo que es esto de gastronomía y también lo que es diseño. Hoy hemos hecho un recorrido por Puerto Banu, en lo que hemos visto para la Lía de San Valentí, pues unos diseños maravillosos de Noelía Tame y además con unos precios inigualables. Luego también hemos disfrutado de la gastronomía del gaucho para esta propuesta de San Valentí o para cualquier otra propuesta de un cumpleaños, de un día que queráis disfrutar, cualquier día es bueno, claro que sí. Esta propuesta del gaucho y por supuesto el broche de oro lo hemos puesto aquí en la heladería, porque también es muy importante pues endulzarle un poquito la vida, que ya bastante amarga es con el día a día. Así que Noelía, queremos aprovechar unos minutos, que la hemos cogido un poquito así fraganti, que está súper mega ocupada como todo, pero bueno, la hemos cogido unos minutitos para que este día San Valentí y también ella como propietaria y diseñadora también nos haga una mención pequeñita, ¿no? Claro que sí, sí. Bueno, nosotros siempre estamos preparados para todas estas ocasiones, ¿no? Vamos a hacer un mix de gaucho con joyería y claro que aquí en la Ivence vamos a preparar un menú especial para los enamorados. Así que todo lo que quiera en ese momento dulce para terminar San Valentín, ya saben, estamos aquí. Es curioso porque decimos, bueno, es verdad que está siendo unos días de mucho frío, ¿no? Pero no por eso nos quita de tomar aquí un cafelito, incluso un helado que yo me he tomado ahora mismo y que es como un digestivo y sienta fenomenal. Después de una comida contundente, te tomas un helado y te sirve de digestivo, ¿no? Te ayuda a hacer el digestivo. No, y también combinamos en invierno con crepe, con gofre, con una bolita de helado. Siempre, ¿sabes? No el helado puro y duro que tomamos quizá un sorbete en verano. Ahora se toman más chocolates, más vainilla, cosas más de base de leche, ¿no? Además, he visto que tenéis tarta. Por ejemplo, si alguien quiere una tarta especial, ¿puede encargarla con...? Sí, 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 sí. Podemos hacer cualquier diseño de tarta. Nos tienen que mandar la foto y nosotros le hacemos lo que quieran. Tenemos una maestra repostera. Y además, este año, ya prontito tendrán noticias de una nueva heladería en Marbella, en la Plaza África. Y estamos fabricando el helado, ya fabricación propia, con un maestro heladero increíble. Increíble. ¿Me apuntó? ¿Me apuntó? ¿Me apuntó? Sí, apuntate, apuntate, porque va a estar muy bien, está muy bien. Es una buena, porque soy fantástico, soy un referente de la Costa del Sol y a nivel nacional e internacional, porque ya os conoce todos los extranjeros, conoce todo el mundo y realmente sois uno de los lugares que funciona todo el año. Por eso, de verdad, enhorabuena y feliz San Valentín. Gracias para ustedes también, para todos.